Tenemos prevista la incorporación de equipamiento para las unidades de toda la provincia. Hoy entregamos 44 vehículos que se suman a los otros 33 que entregamos hace dos meses atrás, o sea que prácticamente más de 70 vehículos, y sumando a los otros, como ser las morgueras, los camiones de bomberos, pero llegan a cerca de 80 unidades que fueron entregadas en estos últimos tres meses para las diferentes dependencias en la provincia de Misiones. ¿Cuál será el destino, gobernador, de estas...? Bueno, son 43, son 44. El destino está fijado en todos los lugares de la provincia. Ya, digamos, en los primeros 33 que se entregaron ya tenían fijado su destino, sobre todo en las localidades pequeñas de la provincia, las localidades más chicas, y estas vienen a completar el resto de los 77 municipios. Pero yo quiero destacar que esto lo podemos hacer en un tiempo muy complejo, por eso aprovecho que nos acompaña el responsable de la agencia tributaria de la provincia de Misiones. Esto tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver con devolverle al pueblo de Misiones lo que tributa en sus impuestos con una administración austera, con una administración que fija los objetivos como políticas públicas en la seguridad, en la salud, en la economía, en el crecimiento y en el desarrollo. Así que estamos completando, digo, una segunda etapa porque estamos ya en proceso de compra de una tercera etapa, que va a ser inclusive superior a la que estamos entregando hoy, por solicitud del Ministro de Gobierno. Así que calculamos que en un tiempo menor podemos estar ya completando todas las unidades de seguridad en la provincia de Misiones. ¿Las unidades especiales también para la defensa del ambiente? Nosotros nos comprometimos cuando iniciamos la gestión a tener un área ambiental dentro de la policía de la provincia y trabajar sobre lo que es el área de inteligencia desde el Ministerio de Ecología. Bueno, vamos concretando en su momento, entregamos las motos, chalecos y otro tipo de equipamiento y hoy estamos entregando ya las primeras unidades para lo que es la policía ambiental. En la ocasión también se incorporan nuevos efectivos policiales, están consultando destinos, acompañando también la entrega de... Sí, también yo quiero agradecerles a quienes fueron en su momento aspirantes a la escuela de formación de la provincia por haber tenido la confianza de haber ingresado y hoy tenemos la posibilidad ya de darle su destino, ¿no? Y hoy están cumplimentando su destino en este lugar, muchos de ellos en El Dorado, otros en San Ignacio, en la zona capital, en Candelaria, así que estamos felices por ello y quería saludarlos personalmente, agradecerles por la confianza, pero a su vez también pedirles responsabilidad en esta nueva tarea que tienen para cumplir a partir del día de hoy, ¿no?